Hola muy buenas, mi nombre es Patricio González y el día de hoy les voy a enseñar la metodología de la voltereta. Vamos a ello. El día de hoy estoy con mi primo Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Sabes qué vamos a hacer el día de hoy? No. Bueno, el día de hoy te voy a enseñar a ti a hacer la voltereta. ¿Sabes hacer la voltereta? No. Bueno, para eso estamos. ¡Vamos! En el primer paso que vamos a realizar, vamos a apoyar nuestras palmas en una superficie blanda en el suelo, mientras que nuestras piernas tomarán impulso de posicionar nuestro peso corporal hacia los brazos. En el segundo paso, realizaremos balanceos acostados de espalda a la colchoneta, realizando movimientos hacia adelante y hacia atrás, siempre buscando posicionarnos de pie de ser posible. El siguiente paso es bastante parecido al anterior, con la diferencia que al momento de balancearnos hacia atrás, realizaremos una pequeña elevación de piernas para así tener un mayor impulso al pararnos. En el siguiente paso, realizaremos la voltereta en un plano inclinado, posicionando nuestras palmas en el suelo e impulsándonos con las piernas. En caso de que a nuestro estudiante le complique, podemos brindarle un pequeño impulso de ventaja. En el caso de un posicionero más inclinado, siempre con alternativa podemos usar un cojín o una sabana bajo una colchoneta. Para finalizar, realizaremos la voltereta de pie aplicando la enseñanza anteriormente. Posicionaremos nuestras manos hacia adelante para luego apoyarlas en el suelo, impulsándonos con las piernas cayendo de pie al otro extremo de la colchoneta. En caso de que a nuestro estudiante presente alguna complejidad, siempre podremos asistirlo al momento de realizar la voltereta o al momento de finalizarla. ¡Gracias! 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 Bueno Eduardo, ¿qué te pareció la voltereta? Bastante divertida y me divertí bastante aprendiéndola. ¡Divertido! Bueno, esa es la finalidad de esto, que ustedes se diviertan aprendiendo. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse para más videos y nos estamos viendo para la próxima. ¡Adiós! Hasta luego.